Casi aquí queriendo agarrar los cuernos Acále amigo Échale, échale Venga de ahí amigo Tony Casi casi caía Casi caía mi amigo Venga de ahí Chuy, venga de ahí Chuy Ya me da la San, porque lo alcanza Venga de ahí mis amigos de caballo Y midan el terreno, midan el terreno Para brindar un bonito lasco cabezal A esas astas, esas astas Por mis delanteras Es la magia de ganadería a los dos socios Échale, échale mi amigo Cristian Échale que quede contigo Quede contigo, quede con el moro Le gustó el moro Casi un sabito pero no alcanzó Échale de ahí, ájale con la mano Así mero, casi casi con la mano se la pegó Échale y háblele al cuaco Háblele al cuaco que no alcanza Ay, ahí hay casi no Ya está bien, todo bien, todo bien Fue un piquetito pero no trae mucho No trae mucho mi amigo Háblele al cuaco, háblele al cuaco Primo Háblele al cuaco Hay un piquetito que digo Chuby Sí, anda, anda, está mucho rato Está mucho rato, está mucho rato Está bien metido ¿Qué es lo que se quiere? Sácalo, sácalo, sácalo Es un piquetito, no es mucho Pero es mejor Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Hay que lo laven, hay que lo laven Échale al cuaco Que ya digo Christian Échale al azar, cómo no Abárrese, amárrese Que ya ves que es navajía Que estas astas son peligrosas Son como unas navajitas Échale, échale Christian Abárrese, amárrese Que al centro del suelo Va como usted sabe No trae mucho Chuby Ánimo, ánimo Álrese, cálrese mi amigo Y viene contigo, viene contigo Háblenle a su caballo ¿Cómo que no? Trae cuatro, trae cuatro Venga de allá, acomódese Acomódese al centro del suelo Tal como usted sabe Échale, échale Y venga de allá Acomódela, vaquilla En el puro paso Le pega al peal ¿Cómo que no? Échale Don Pedro Échale Don Pedro Échale una cobijada Así como usted sabe Acomódese, acomódese Álcale, casi caí Al galoncito nomás Para arriba Acomódese Christian No se me va a enredar Acomódese como usted sabe Álgale a Shakira Venga, lleno Pedro Bien puesta la vaquilla Bien puesta Échale todo Tonio, échale Tony Échale Tony Échale Tony Échale Tony Échale Tony Es un pelu hasta para allá Porque es ilusit Falta balgal un cito para atrás Falta balgal un cito para atrás Ánimo ánimo Lanche Casi casi caen Venga, ya hay un perro, venga, ya hay, viento de cara. Áscale, áscale, cuídela, cuídela. Échele agua, échele agua. No se nos vaya a ahogar por ahí la vacía. Venga, ya hay. Me quita un bonito fial, ¿cómo que no? Parece que va a ser bueno, nomás quedó aquí. Állese, állese, que es fial, es fial. Állese, que es bueno. Venga, ya hay mis caporales, échele la mano. ¿Cómo no? Recórtese por ahí, don Pedro.